¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, papá! ¡Suscríbete al canal! 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 paños, para que no nos vendan piñas, el único grande y ese mami que ahí andan y rifan y no, somos exigentes y bla, 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 patrañas, Héctor González Iñarra y tú, llega a la América para rescatarle y darle tiempo a este sector, a este circulito de amigos, de compadres, de baños con el América, pero bueno compañeros, si les parece, vamos a una pausa y vamos a regresar para que platique con mi querido Cachetón, con Elías Quijada, de béisbol, del rey de los deportes, pelotita caliente, pelotita caliente y no se pueden despegar porque hoy tenemos un invitado especial para Sin Discusión, va a estar aquí con nosotros en la mesa de reacción en cadena, el profesor Fon estará con nosotros, el duque del amor estará con nosotros analizando todo el Sin Discusión, así que vamos a una pausa y continuamos con nuestra sección de semanal del béisbol. ¡Gracias!